Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, te veo tan diferente Me haces faltar tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar Si no te hubiera sido tan feliz Si no te hubiera sido tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar Ya ves, siempre acabamos así, solo haciéndonos sufrir Por no evitar discutir, por no evitar discutir ¿Por qué ya no podemos hablar sin una guerra de empezar? Y la queremos ganar, y la queremos ganar ¿A dónde vamos a parar con esta hiriente y absurda actitud? Demosle paso a la humildad, y vamos a la intimidad, de nuestras almas en total plenitud ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error Dándole siempre más valor, a todo menos al amor Que no nos dejan separar Tal vez, por lo que bueno es nuestro ayer Nos cuesta tanto ceder Y eso nos duele aprender Y eso nos duele aprender ¿A dónde vamos a parar con esta hiriente y absurda actitud? Demosle paso a la humildad, y vamos a la intimidad, de nuestras almas en total plenitud ¿A dónde vamos a parar con esta hiriente y absurda actitud? ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Cayendo siempre en el mismo error Cayendo siempre en el mismo error Cayendo siempre en el mismo error A todo menos al amor Que hoy no nos deja separar ¡Gracias! ¡Gracias! Todo va marchando muy bien, pero no es así, esta casa es solo un pensamiento que me habla de ti, y es tu voz como este mismo viento que hoy viene hacia mí. Cada vez me duele perder un minuto más, aquí sin poder entender por qué tú no estás. Estas tardes oscuras me asustan y no me hace bien caminar en sentido contrario a lo que es mi edén. A veces creo oír que me necesitan, y alguna que otra vez siento tu vida. He hecho unos cambios en mí, pensando si te gustarán. Que imposible es dejarte de amar. No existe fórmula para olvidarte. Eres mi música y mi mejor canción. Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti, que este que implora hoy regreses a mí. No existe fórmula para olvidarte. Eres mi música y mi mejor canción. Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti, que este que implora hoy regreses. Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti, que este que implora hoy regreses a mí. Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti, que este que implora hoy regreses a mí. Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti, que este que implora hoy regreses a mí. Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti, que este que implora hoy regreses a mí. Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti, que este que implora hoy regreses a mí. Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti, que este que implora hoy regreses a mí. Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti amor Pomon parrot 對 Sé que no hay un corazón que el corazón que está malo. Sé que no hay un corazón que se atrape el corazón, te juro que nadie más te amará lo mismo por各 type como yo. Mas hoy, por ti me duele decirte que ya fue tu sombra, yo no hay un corazón que piense es tal de eso Ay que me duele, que hoy por ti, porque me duele decirte que a ti he llegado tarde. Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré Por ti, mi viaje sin boleto, y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros, no hay distancia, ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más, te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que, a ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré Por ti, mi viaje sin boleto, y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Por ti, mi viaje sin boleto Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer Dejaste mis brazos, un amanecer Ahora cuentan por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien, adornas Con tu sonreír Con tu sonreír Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Que obligarle Que obligarle a que te ame Que obligarle a que te ame, como yo Construye con sus años, mi existir Hazle sentir Hazle sentir Lo que a mi te gusto Inventame Y dale como a mi Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Que obligarle a que te ame, como yo Construye con sus años, mi existir Hazle sentir Lo que a mi te gusto Inventame Inventame Y dale como a mi Un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame 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 Inventame